Bueno, el tema, 15 años del gran combo Bueno, con mucho cariño para Asi y Peña Fija el director musical Johnny Peña Que muy pronto celebraremos sus 15 años Con cariño, claro que sí Y para la olla, Marina Pablito Agua Y en el campo del amor Cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión preciosa Y en el campo del amor Cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión preciosa La fantasía de tus años comenzó Que en una flor hay muchos rastros inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor 15 años para contar las estrellas 15 años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca a ti 15 años que cumple para sentirte mujer Recibe de mi parte Recibe de mi parte 15 besos Abrazados al cariño Que hoy en ti deposité Linda un flor Si es que las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para formar tu esplendor ¡Ajá! ¡Y y yo! ¡Vaya Freddy! ¡Rapeta alta! ¡Cabroso! Es una flor Es una flor Es un quince primavera A peinar su pétalo Con el chanauri Esa significa pureza Es una flor Es un quince primavera Sabe Dios Sabe Dios lo que le espera en la vida Seguro que cosas malas, cosas buenas Es una flor Es un quince primavera Es una flor Es una flor que nace sin espina Que cuando florece se ve muy divina Es una flor En sus quince primaveras Oye Yo me miro bien radiante de alegría En esa niña no existe tristeza Es una flor En sus quince primaveras Pero que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda chulita Oiga, negra, la quinceañera Es una flor En sus quince primaveras Mira a su papá y mira a su mamá y mira a su papá, su mamá, su abuelita Mirenlo como la vela Es una flor Es una flor en sus quince primaveras Oye Son y son y son y son y son Son mis mayores deseos que logren sus metas Es una flor en sus quince primaveras Ay, mami, mira, que bonita Cuando bailan la pasarela Es una flor en sus quince primaveras Y no, no, y no es una flor marchita Es una flor muy bella Es una flor en sus quince primaveras Que siempre, que siempre miraba Radiante de alegría Oiga, radiante de belleza Que Dios tenga guardada para ti Con cita bonita que te haga feliz ¡Vaya, que sabroso! Bueno, bueno, bueno Aplausos para esas quinceañeras que han bailado